El coleccionista del mundo Entre otras cosas estoy un poquito nervioso porque en breves me voy a mudar. Este cuarto que habéis estado presenciando durante dos años ya no va a ser el mío. Si estáis atentos a mi canal principal, Sebas Life, y especialmente a mi canal secundario con Sebas, mi canal de vlogs, pues ahí hablo de toda esta nueva experiencia y la voy documentando y sí. Pero claro, mudarme a Madrid, concretamente a Getafe, me supone un problema. ¿Por qué? Por mis pequeños. Así que el vídeo de hoy va a tratar de los libros que me voy a llevar a Madrid. Esta temática la vi por primera vez en un vídeo que subió Lorena cuando se mudó a Londres y creo que también lo ha hecho Luke Holmes en su canal, que también se va a mudar a Madrid y pues tiene que llevar sus libros. Bueno, me gustó y ya está, lo hago. No tengo por qué dar explicaciones, ¿vale? Que comiencen los juegos de la estantería. Vale, el primer libro que me voy a llevar a Madrid va a ser este. Persona normal de Benito Taibo. Este libro fue un regalo, un regalo de Alberto Villarreal. Nos lo dio a bastantes cuando vino a Madrid porque este libro no está disponible en España y le había gustado mucho. Nos dejó constancia de ello y todavía no lo he empezado, no lo he leído. Así que sí, persona normal de Benito Taibo se tiene conmigo. Vale, el siguiente libro que escojo va a ser Desconexión de Neil Shusterman. Este libro también fue un regalo y llevo queriendo leerlo desde hace muchísimo tiempo porque Reconexión, la segunda parte, fue premio a la mejor novela perteneciente a Saga del año 2013 por El templo de las mil puertas. Así que si el templo considera que esta saga se merece un templis, tengo que leer el libro. Como no podía ser de otra forma, tengo que llevarme Globe de Alba Quintas García en día porque no lo he leído todavía. No sé cómo la blogosfera me sigue dirigiendo la palabra no habiendo leído todavía este libro. Me han hablado maravillas de él. Además, soy un fan extremo del teatro sexpiriano y tengo mucha curiosidad. Alba, te vienes conmigo a Madrid. Y hablando de teatro sexpiriano, creo que también me voy a llevar el libro Olivia Shakespeare de Sofía Rey. Trata sobre la historia de Olivia Shakespeare, la hermana de William Shakespeare que supuestamente se habría ido a vivir con él a Londres en su momento. Cuando lo vi en la presentación en el Festival Celsius me gustó mucho la idea. Así que Olivia Shakespeare también se viene conmigo a Madrid. Y sí, os voy a conceder una pequeña victoria. Cazadores de sombras de Cassandra Clare también se viene conmigo a Madrid. Me habéis estado atacando de tal manera para que empiece a leer esta saga que... Ya está, lo voy a hacer. ¿Vale? Porque además, si no me equivoco, Luke Holmes dijo en su vídeo que Cassandra Clare se iba a pasar por Madrid a finales de este 2014. Así que, pues, si me lo puede firmar, mejor. Así que esta es una pequeña victoria para vosotros, pero no os regocijéis. ¿Vale? Todavía puede ser que no me guste. Sí, creo que el siguiente libro que me voy a llevar es el Cuaderno de Aroa, de Frances Miralles. Libro que, por cierto, tengo firmado por Frances Miralles, por supuesto. Me puso para Sebastián, el periodista más puro de este Festival Celsius 232. Gracias por tu entrega en tantísimas ponencias. Con cariño y admiración, Frances Miralles. Yo todavía no era periodista de aquella. Bueno, y sigo sin serlo de momento. Dadme tiempo, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis! ¡Me faltan cuatro! Vale, muy bien, pues voy a llevar la Canción Secreta del Mundo de José Antonio Cotrina. Premio a Mejor Novela Independiente Nacional del año 2014. Es decir, ganó un templis de modo que hay que leer este libro. Además, si no sé quién marcitara, me matará. ¡A la cadabra! ¡Me encanta matar a gente! Y no, no quiero que eso suceda. Después, el siguiente libro que tengo que llevar es La Dama y el Dragón, de Gemma Bonin. Me mandó este libro por correo hace un montonazo de tiempo y todavía no lo he leído. Es vergonzoso por mi parte y, además, me lo dedicó. ¿Hola? O sea, ¿por qué tienes una letra tan maravillosa? No sé si se está viendo, ¿vale? Pero esta mujer tiene una letra... ¿Por qué escribes tan bien? Y mira, todo esto lo dibujó ella. Todo esto. Prefiero no enseñaros mis apuntes de selectividad, ¿vale? Me perderíais el respeto. No solo por la letra que tengo, sino porque está lleno de dibujitos y símbolos de las Relicias de la Muerte. Es muy frito. Bueno, evidentemente, el libro que tengo que llevar... Oh, mira, esta es mi zona, John Green. El libro que, por supuesto, que tengo que llevar es leal para poder acabar ya de una malta vez con la saga de Divergente. Que me han dicho que este final es buenísimo, me han dicho que este final es malísimo, me han dicho de todo. Incluso me lo han medio espoileado. Me han dicho lo que pasa, pero no me han dicho a qué personaje le pasa. Así que estoy ahí, ahí. Quiero leerlo para poder juzgar con mí mismo. Y finalmente, el décimo libro que me voy a llevar a Madrid. Para ser Olvidados, de Michael Grant, me gané este libro en la Blogger Litcon 2013. No ha llovió ni nada desde entonces. Y ha nevado y ha hecho sol y de todo. Y lo curioso del asunto es que me gustaba bastante esta historia. Pero no lo leí, nunca lo empecé. Y creo que ha llegado el momento de empezar con la saga de Olvidados de Michael Grant. Así que sí, estos son los 10 libros de juvenil que me voy a llevar a Madrid. Sí. Sí. Y bueno, eso ha sido todo. Y bueno, eso ha sido todo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, podéis darle a me gusta, compartir, suscribiros al canal para estar atentos de toda la actividad que se vaya subiendo a este canal. Recordad, yo soy Sebas y nos vemos en el próximo vídeo del Coleccionista de Mundos. Larga vida a los libros y hasta la próxima. No puedo ver estos huecos vacíos. Se me rompe el alma. Así. 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 Sí, así mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.